El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga y candidato a la Alcaldía, Daniel Pérez, ha pedido que se ejecuten inversiones en los barrios malagueños ante la falta de limpieza y la presencia de roedores en las zonas más pobladas de la ciudad. El PSOE exige inversiones en los barrios de Málaga ante la presencia de roedores y la falta de limpieza en las zonas más pobladas. En una visita a la barriada de Miraflores, el candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado la actitud y la falta de ideas y agotamiento que sufre el alcalde de la Torre y que están afectando especialmente y de manera muy grave a las zonas donde vive la inmensa mayoría de malagueños. Pérez afirma que el PSOE está comprometido con la limpieza en los barrios mientras el Partido Popular está de viaje. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista estamos comprometidos con tener una Málaga limpia y para eso hace falta tener conciencia y que el equipo de gobierno que en estos momentos está agotado y falta de ideas escuche, sobre todo los barrios. En estos momentos vemos como el Partido Popular y sobre todo Paco de la Torre está más interesado en las cosas del exterior, de estar de viaje, más que de centrarse en la importancia que tiene de tener unos barrios habitables para los vecinos de Málaga y por eso hoy el Partido Socialista y el resto de los próximos días vamos a poner en marcha unas denuncias para llevar una moción donde los vecinos puedan expresar al ayuntamiento y sobre todo para que Paco de la Torre escuche. El dirigente socialista ha sentenciado que Málaga necesita un cambio político. Hay un abandono, un abandono en la ciudad de Málaga, sobre todo en los barrios donde vivimos la mayoría de los malagueños y las malagueñas y falta atención, falta sensibilidad y eso es lo que estamos reclamando. Por eso hace falta también que se entienda que el agotamiento de Paco de la Torre después de 30 años de gobierno del Partido Popular ha llegado un momento de hacer un cambio político en la ciudad de Málaga porque no se está escuchando, porque hay una sordera política desde el equipo de gobierno y esto no puede continuar. La vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Miraflores, Trinidad Ortega, ha criticado la suciedad que inunda las aceras y los parques infantiles de esta barriada y ha afirmado que el alcalde Francisco de la Torre solo se preocupa por callelarios, habiendo ratas y suciedad en los barrios. Yo pienso que Málaga no es callelario ni la plaza de la Constitución. Málaga tiene muchos barrios, muchísimos barrios. El Miraflores está bastante sucio, es que está muy sucio. En los parques infantiles hay muchísimas ratas, aquí hay muchísimos niños que cuando salen a lo mejor de las actividades por la tarde o a lo mejor salen al mediodía a las dos del colegio, pues se suelen quedar un ratito en el parque. Yo voy con mis nietos y hay ratas, pero ratas que son enormes. Para los socialistas es intolerable la falta de inversiones realizadas por el Partido Popular en los barrios de Málaga, que son los grandes olvidados después de 22 años de un gobierno que hace políticas de espaldas a los ciudadanos.